Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver cómo solucionar un problema que me han propuesto sobre los iconos del launcher, cómo cambiarlos, de algún vídeo que hice de cómo cambiar las lentes, los iconos del launcher que estamos viendo ahí, hice un vídeo de cómo ponerlos como en Ubuntu Touch y vamos a recuperarlo. Para acceder a estos iconos hay que escribir en un terminal sudo nautilus porque hay que llegar a una carpeta en modo root. Si escribimos sudo nautilus se nos abrirá nuestra carpeta personal pero como root. Y entonces desde aquí nos iremos a equipo, usr, sare y aquí buscamos la carpeta Unity que estará por el final la buscamos haciendo sudo nautilus en el terminal o si no, no podremos cambiarlo. Ahí está Unity, habrá una carpeta que pone 6 y ahí dentro están todos los iconos del launcher. En concreto el del símbolo de Ubuntu, del launcher es el círculo de Ubuntu con las aspas en concreto es este launcher svpng este se puede modificar como queramos lo podemos abrir con GIMP por ejemplo porque este amigo me decía que le quedaba muy grande el icono al cambiarlo pues vamos a abrirlo clicamos derecho abrir con y utilizamos GIMP por ejemplo y podemos redimensionarlo en el caso que queramos cambiarle el tamaño abrimos con GIMP el icono tengamos la imagen que tengamos le damos a escalar vamos a escalar la imagen o con el símbolo de escalar que está ahí a la izquierda y la redimensionamos ¿veis? la he hecho más pequeñita la voy a centrar con el signo de posicionamiento para que veáis como se hace la imagen del launcher más pequeña y hay que poner ahora hay que darle a sobreescribir el archivo cerramos GIMP no hace falta guardar los cambios pero si es importante darle a sobreescribir el archivo launcher SVG pues nada ahora cerramos todo le damos Alt F2 escribimos Unity y veis como el launcher sale más pequeñito así es como podemos redimensionar el icono os voy a dejar los iconos originales tanto de Ubuntu normal como de Ubuntu Touch en una carpeta comprimida de Mediafire para que os lo descarguéis por si queréis restaurar los originales o los de Ubuntu Touch o como queráis os lo dejaré en la descripción del vídeo os lo descargáis es un archivo ZIP os lo descargáis lo descomprimís ya lo tengo subido o sea que en cuanto salga este vídeo lo veréis el archivo es Unity ZIP pues os lo descargáis le dais a guardar una vez descargado lo abrís en la carpeta lo descomprimís extraer aquí y se lo descomprimirá en una carpeta que se llama Unity extraer aquí la carpeta Unity y dentro de la carpeta Unity están los iconos para el Ubuntu normal y para el Ubuntu Touch entonces si queréis restaurarlos aquí están los de Ubuntu Touch vamos a suponer ahora vamos a cambiar vamos a suponer que queremos cambiar el icono del launcher de Ubuntu hacemos otra vez Sudonautilus esto hay que recordarlo Sudonautilus porque a esa carpeta hay que hay que acceder como root y otra vez nos vamos al mismo sitio usr share unity buscamos otra vez la carpeta está por el final ahí Unity 6 y ahí otra vez vamos a cambiar ahora el icono del launcher de Ubuntu el que hemos redimensionado antes lo vamos a abrir otra vez con Himp abrir con Himp se puede hacer de otra forma pero lo hacemos con Himp lo seleccionado vamos a eliminar la capa capa eliminar capa y vamos a seleccionar otra imagen abrir como capa o un logo que queramos poner ahí en vez del de Ubuntu yo voy a poner este de RainRintire por ejemplo queda muy grande pero le damos a escalar ahí al icono de escalar y lo redimensionamos hasta que quepa en el cuadrado del launcher que es lo que creo que tú quieres hacer estrechar el icono pues lo vas colocando lo escalas para hacerlo más pequeño hasta ajustarlo al tamaño de la ventana yo lo voy a ajustar esto es para posicionarlo le voy a dar otra vez a escalar estoy buscando una opción que se ajuste a escalar pero bueno con escalar vale escalar la imagen voy a quitarle la proporción el candado y voy a escalarlo otra vez le quito la ventana voy a ajustarlo al cuadrado de la ventana ahí está para que quede exacto ahora simplemente tengo que dar sobre escribir launcher png cerramos him no hace falta guardar y otra vez escribimos alt f2 unity para reiniciar unity y ver los cambios alt f2 unity y ahora como veremos veis ya tenemos el logo que hemos puesto lo tenemos ahí que es lo que creo que quieres hacer redimensionarlo pues has visto como se hace vamos a suponer que ahora vamos a cambiarlo a los iconos de ubuntu touch pues nos vamos a la carpeta que nos hemos descomprimido que os dejo para que os descargáis control a para seleccionar todos los iconos que van dentro de la carpeta copiamos otra vez sudo nautilus nos vamos otra vez a la misma carpeta equipo usr share unity y ahora vamos a pegar todos los iconos de ubuntu touch le damos a aplicar esta acción a todos los archivos y le damos a reemplazar ahora reiniciamos otra vez con alt f2 unity alt f2 y escribimos unity y ahora los tenemos como ubuntu touch redondeados y ahora vamos a suponer que queremos restaurarlo todo al modo original vamos a suponer que queremos dejarlo como al principio sin ningún cambio quitar el logo y dejar el de ubuntu normal pues nos vamos a ir con sudo nautilus nos vamos a la carpeta que os he dejado descomprimida a unity ubuntu normal copiamos todos los iconos con control a seleccionamos y copiamos nos vamos a equipo usr share unity 6 pegamos aplicar esta acción a todos los archivos reemplazamos y otra vez el mismo proceso al f2 unity y se nos quedan los iconos como al principio como si no hubiéramos hecho ningún cambio ¿de acuerdo? pues esta es la forma de solucionar tu problema amigo espero que te haya servido un saludo y hasta el próximo vídeo y hasta el próximo vídeo Gracias.